Y así va, como, todo el día chato humor Pero no se me va, la cabeza ronco Mira, podría vivir sin un litro y vivir sin un pito Llévatela a ella, pero déjame el rap, lo necesito Dejo mi odio escrito, tú me das la inspiración, huevón, te felicito Incito al jalisco y a la barranda Mis pulmones y mi hígado me pondrán una demanda Mi manga siempre topa y mi rap no cambia Aunque suene reggaetón en cada casa de la cuadra Sigo en mi andanza, con mi escuadra de confianza Fuera, embustero, con usted no hay tranza Me sobo la panza pensando en Kiss ayer Y pa' qué prometer que no lo volveré a hacer Si ya sé, y tú sabes cómo es, Nicky Flex Feliz como Hubie con una bolsa de 10 Todos voladitos, entiopeante, llorate Abrazamos botella y a veces también el water Si eres descaro, no eres el mismo Tengo una trágica mica, comedia lúdica Ya no hay pudor, ni consuelo, ni un martín Ni fianco que alivie el dolor Si tengo el dolor perfecto pa' cada ocasión Y quedo escaso de ideas Bebemos ron y ya no hay mujeres feas Mi modo, voy codo a codo con el primero en la balanza Y me lanzo, se cierra el caso paso a otro nivel Mi móvila es dulce como la miel, mujer nalguda Del mismísimo tinfura Dicho es Bicho, puta, bitch Habla de flor en flor Nos mandan a la chicha Escucha los fumetas y borracho anónimo Preciamos a la mujer del rojo Dicho es Bicho, puta, bitch Habla de flor en flor Nos mandan a la chicha Escucha los fumetas y borracho anónimo Preciamos a la mujer del rojo Te cambio este flujo por la mujer que llevas de la mano Hay un poco más de la mitad de tu lujo Aunque pierda más de lo que gano Más que nada sería un favor de hermano Por acá nos caracterizamos Por la cara que llevamos después de que fumamos Vamos, nos pillas pero le sonreímos Salimos, nos emborrachamos Como Dios manda paisanos Solo el niño es marihuana Ni más ni menos estamos sentados en las bancas Echando humo viendo pasar esta nueva época Y una que otra chipiroca del barrio que se nos arranca Porque la plata en los bolsillos siempre es poca Unas se desmayan, otras corren con las niatas blancas No soportan el buque Sale después de esto Estas cloacas se destapan Me tratan como un madafaka Y luego se quita la ropa Quien se entiende es flaca Y se ve luego a estas altivas de juego Esta tropa ya no cambia y tú lo sabes Esta es mi movida Estos rapas, bajo mundo, asuntos más periferias El dicho es Bicho, puta, bitch Habla de flor en flor Nos mandan a la chicha Escucha los fumetas y borracho anónimo Que se ama la mujer del rojo Que el dicho es Bicho, puta, bitch Habla de flor en flor Nos mandan a la chucha Escucha los fumetas y borracho anónimo Que se ama la mujer del rojo Si, bichos buscan bichas Mi grito ya con todas esas guachas ¿Sabes por qué? Porque el bueno era bajar Porque la chucha Si, corta y alza weá Chica 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 ¿Con qué? Taba y onda, alejala de mí, porfa Me consta, esta conga va a acabar mal Si tengo una neurona inmortal Necesito un pito pa' bajar y un pulmón adicional Mira mamá, qué pupila más dilata tengo Solo contando etiquetas de báltica me duermo La verdad es que no sé qué chucha pretendo Con pésimas amistades estamos rodeados de enfermos Tengo peperillo en el cuernófono, temo Creo que no trama nada bueno En una hora nos vemos Vamos por su carita de quelo Si me sueno son 15.000 en el pañuelo Alcohol de perfume, tetrahydrocannabinol Los cabros dan más jugo que un caracol Son chatos, no paran de sol a sol Las cañas no las están aspirinando ni granol Será verdad, qué puta, qué lindo soñar Pero mi único deseo es ser dueño de un camión lleno Tú vas hermano, alcanza hasta pa' que fumemos Y nos lanzamos hasta las 11 Ahora juegue entonces Estaré hasta el domingo con los colegas La escopeta me pega, disparos que me despegan Y es que ya se ha transformado en rutina Mi mina pierde la paciencia, ni te imaginas Quizás por esa misma mierda duermo en el sofá Y las noches son heladas y se me cae la piscola Y digo hola Y empiezo a hablarte mil volar No, 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 me voy al baño por otra más Abrí una cuenta de ahorro en la ñata Sufuso la impresión posterior con antelación Diferencia al fulgor En loma interior siente ese dolor que se traferra a la guata Es amargo que descendió a poco Desapareció la sensibilidad en la garganta Dama de compañía en noche eterna Odisea de las narices fiel La mano hume de la gente enferma Diría que le están pegando mucho a la cochina Son poliadictos, parecen zombies Te ambulan pa' la caga con la mira extravia Este es locutor en conversaciones vacías Favorecen a la falacia Se les nota que se pegaron en la pera Le dieron a la fosa Fueron partículas de merca Depositadas dispersas en la mucosa nasal Algo lo dice mi hermano, es chete Esto va a acabar mal Nunca más Se le da un sorbete por cada mojo Nunca más Tirao 10 o como tronco Nunca más Dije esa weá la semana pasada Nunca más Hermano, la última vez Nunca más Espera de que habrá en la botillería Nunca más Los días reculia, ya no me fría Nunca más Tras mochar, con la cuchara disparar Me voy a extraviar en el rostro para cagar Nunca más Se le da un sorbete por cada mojo Nunca más Tirao 10 o como tronco Nunca más Dije esa weá la semana pasada Nunca más Hermano, la última vez Nunca más Espera de que habrá en la botillería Nunca más Los días reculia, ya no me fría Nunca más Tras mochar, con la cuchara disparar Me voy a extraviar en el rostro para cagar Chito mal, chito mal Chito mal Con querer Pasemos por el manual de Carreño Nos está dando consejos De las condiciones morales para conversar Y se había referido a las palabras freas En fin Punto 9 En ningún caso Nos es lícito Hacer mención de una persona Por medio de un apodo O sobrenombre Con esto No solo ofendemos a aquel A quien nos referimos Sino que faltamos A la consideración Que debemos A las personas Que nos oyen Dime que esperas De un buen que partió Un cristal con la cabeza En tu fiesta de mierda Somos el factor sorpresa Jack Dean Estaba un ron Y acabamos metidos en problemas Demopro acá Por ahora Depresión endógena Asimila este par Con una inyección en la vena En la cebuela Hermanos del mal Esas mezclas culiaste Podrían hacer acabar en un hospital Una puta en un rincón Se pregunta ¿Cómo lo hace este culio Pa' hablar tanta hueá? No te gusta Entonces imagínalo Con un fondo raga Y de pasar invita A tu amigo rasta Pa' que le pegue A las congas Que pa' agradar La haga con un nigga Como un palmatorio A un cirilo Es champion mierda O una hueá por el estilo Traigo de vuelta Reloj de kutum Se azotó contra una foto En el parque Me la fumé La animita del eduas Fue saliva en la boca Luego una frema Y a partir de eso Invocar a Guajardo Epsis metadona Es igual que un hacha Incrusta en el seso Río de mis pasos Y me cago en mis tropiezos Gracias al vicio Mi destino se targiversó Eso es Pienso escujo Soy bruto Aprendí a la mala Dicen que la escurría Gratis se regala Falaciando intercambio De palabras por bala Te gusta bien Si no chapa la pachala Cambiamos tu chapa Eres MC Silencio Mójate y salta Un cable de alta tensión A cada sitio que vamos Hay uno de ellos Chaito Nos vemos Nadie te echará de menos No seremos tu calaña favorita Si tu radio es con censura Pa' que chucha nos invita Que valgo Por diez de tus coleguitas No compitas en este circuito Habita un titán Me imita Y te escondo dinamita en un reglón Soy un pelón Cyclón From micro aberración El olor de tu putrefacción Yo pienso y disparo Las weas tal cual como son Y claro Nadie quiere escuchar la verdad Y seré un blanco que estará Negro en toda la ciudad Que ironía Que ironía no Tendré que ver las consecuencias No somos perfectos Peuca Denos paciencia Yeah Don crueldad El bruto CHR Como en los viejos tiempos Putilla Llama a tu bandilla Y dile que traigan refuerzo No van a poder Estamos mejor que nunca 2-0-0-5 Hasta que se nos acaben los días Yeah Música Música ¡Suscríbete! 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 Agradezco cada fracaso, cada derrota de la vida significa un nuevo paso Volver a comenzar, saltar las trampas con facilidad, mas si ya son conocidas No esperes recibir ayuda, tonto, la magia es tan que tu lo decidas Las heridas cierran pronto, hoy en día todos se olvidan de sus principios En el momento que se dejan llevar por las cifras de un buen monto El beneficio apropiará que tu cruz con el tiempo se pierda, tu no te confundas Todos esperarán que te defiendan, desenfunde y funde antes que te fundan Falsos hermanitos en esta jungla apuntan, con puñales bajo el brazo te rondan Moriremos jóvenes con la mitad del mundo en contra Y de agudo desahucio nuestro mantra mientras entregamos esta muestra musical Las dos de días tiran el asfalto fumando una dosis letal Neurona en estado vegetal, pero aún así yo en mi par siempre tendremos algo que contar, créeme Y me da igual si el público no quiere saltar, yo solo hago rap y por supuesto Me entrego al 100% en cada texto que conecto Mi hermano en Chester se encarga de poner la instrumental Y de que todo suene perfecto quizás Estamos perdiendo nuestro tiempo que él sabe Como si así será hasta que los días se nos acaben So you wanna be hardcore I love the rap gang I'm lovin' it The extreme bullshit The absolute bullshit So you wanna be hardcore I love the rap gang I'm lovin' it I'm lovin' it Lo que aquí ya fija, el mundo se acerre Eso es, lleno de espejo Ay, te ves Si todavía respiro Todo está bien, sigo vivo Cuando no haga esto por placer me retiro Ay, una sobrepoblación de MC sin brillo Si por cada mierda que escribo hay un suicidio Un alivio, colaboro con el extermidio Me siento humano en el planeta de los simios Mira mi letra, yo no destiño Las tuyas parecen caligrafía pa' los niños Y cuento, chorrocientos, supuestos grupos Freestyleando y hasta apuñalarían por un cupo Y así, cada evento es un completo chascarro No estaremos aquí pa' cuando acabe este cigarro Te quiero unas bichas peleando en barro Tengo una cuenta de ahorro en la ñata Vaya despilfarro Con un trago he pado la rutina Y voy a la iglesia Con un tarro de benzina Que esta camiseta no la moja cualquiera Tuvieron su momento y nunca volverán Como antiguos al aire fallan Vaya Yo le voy Esta prenda no es de tu talla Que esta camiseta no la moja cualquiera Tuvieron su momento y nunca volverán Sé que vienen comprado de verdad Son hechizos Se retiran mirando al piso Lo más seguro es que no la comen en privado Mostrando nuestro directo lo comprobamos Como el Chester dice no odiarnos Pero descubrimos que muchos nos la chupan pa' callao Que apestamos, ¿por qué dice eso? Si varios nuestros tracks sonaron cuando se iniciaron en esa seguidilla de exceso Los apañamos en cada fumada Cuando vomitaron acabaron tirado en la plaza muerto volado Tiesos como tronco pegándose un sorfete por cada poco En nombre de los enfermos cumplimos como poco Actuamos y regalamos una sonrisa a sofoco No nos agrandamos Lo que pasa es que con alteración nos comprometimos Enviaron los pasajes esta misma tarde los retiramos Mañana es temprano nos embarcamos Nos piramos de viaje con destino a la chucha Asumimos la paranoia que corresponde Pagamos el precio Nos pegamos el azote, vencimos el vértigo Voy a agarrar un micro está de moda Como súper artista de rap Sobre tarima en eventos que parecen una joda Avanzan en cantidad, van dando lástima Vienen con frases flácidas que dicen tener mucha habilidad La falta de oxígeno lo hace acabar en pálida Mi grito flexibilidad, experto en aniquilar el chi de esa caraña Se les mete la mente y lo hace entrar en diversas paranoias A todo ese montón de raperos feos en busca de fama Sin joyas ni parafernalia, sus putas son nuestros trofeos Y llegan acá con cara de mafia y para de ganta Esos cuentos no me los creo Vayan a casa, que mamá los llama Falsas estrofas están de más Se esquivan con facilidad hasta tirado a la cama Delincuentes verbales empuñan un micro envuelto en llamas Van evadiendo fristales, reventando cristales Sonando el nombre de los que pintan con plumones y aerosoles Hacemos chéter en el sane En la pieza de atrás están atrapados Todo el día fumados preparando nuevos planes No cuentes con nosotros para esas movidas de mierda La velito de la mente Que esta camiseta no la moja cualquiera Tuvieron su momento y nunca volverá Como han tirado al aire, fallan Fallan Yo le voy, esta prenda no es de tu talla Esta camiseta no la moja cualquiera Tuvieron su momento y nunca volverá Sé que vienen con fraude, rap Son hechizos Se retiran mirando al piso Si, para todas esas calles Se nos vieron a hacer La que no aguantaron No te fueron natos La tía al almacén Poligares El metro drena en la serpiente con plumas Me llevo al templo, la ciudad como una norma Su imagen se forma Sus tracciones y sumas Alturas se confunden con la bruma De las nubes y el esmol formando espuma Sea naranja la dura capa de ripio Amanece el anochecer Como el día en el inicio Mi estrella de Belén Es el farol de municipio Mi final y mi principio Una calle recta De niño fue el Mahatma El nuevo en la secta El plama en mi sangre En cada plaqueta Mancha en mi chaqueta echas por ti Compartí una marraqueta En plena cuneta Y volví al mismo sitio El del delito, el del concreto La placa madre gasta la suela Tenemos hambre No es escuela de hombre Es escuela de rapper De perros que mean tu territorio Perros de escritorio ambulante De vivencia similar y distinto semblante El primer vicio de hoy en adelante Fue salir a tus calles Como barca a muelle Olvidando las leyes Jugando a los pillos El caso de los criados en maicillo Hoy lo repaso Mi paso por ella fue intencional Mi historia en tu personal Mi huella estuvo en tu convención Al botrero que me vio cerrar Sentí frío, va y caer En esta jungla gris La amistad y el rencor En esta jungla gris Sí, en cada una de esas esquinas Un episodio De amor De esta jungla gris Sentí frío, va y caer En esta jungla gris En esta jungla gris En esta jungla gris De la Florida Y yo en este Y el mundo entero Lo que de ahí salieron Vendidos ya este vacilero No es que olvidar la playa Siempre tuvimos en ella Días que nos olvidan Mi gente plasmada En la avenida Más 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 Hosts everywhere, basen y vean, Miguelito, sin final, ron, donde sea Son aberraciones, callejones, trollo, gil, zindaya, bajo los calzones Son guones, chungo rezagado de una peña, a veces son chedera, a veces esquizofrenia Ten ya, un jean con jugo de piña, somos aves de rapiña, el terror de las niñas Un prófugo, soy el tío Paul Cheder, quítame la pena y dame otro sorbete Ay, te ves, vete, pilar de salud, larga vida pa' ma people, mi gente Oh, shit, shit, come on, come on Oh, shit, shit Yo, that's that Oh, shit, shit Come on, come on Oh, shit, shit Hoy casi escribo algo simpático, pero en el camino me encontré con este tipo Street psycho, brutal y descaro, mi equipo es el prototipo que las tipos olvidan Porque jamás en nuestras putas vidas le daremos un regalo caro Mi gente apesta su activa claro, pero qué más da si cada fumada nos hace volar Y hace escribir del más allá, mi cabeza es cuesta, está el bocan Con sílabas infectadas en maldad, de las piezas atrás las clavamos, reventamos el bar No queremos tu amistad, mejor te largas Si quieres, llama a la policía y nos demanda y tú verás las consecuencias No estamos pa' juego, niños, hacemos drag con MC de otra galaxia That's that Oh, shit, shit Come on, come on Oh, shit, shit Yo, that's that Oh, shit, shit Come on, come on Oh, shit, shit Who's the sole survivor? Who gets liver than the number one contender? That's me, with MC from the boogie down beat Underrated suckas hated the fact that I woke up like King Tut Recognized that's your butt Cut the crap, my rap is old as dirt, you'll get hurt I fill in blanks like piranhas in goldfish tanks Niggas is walking the plank off the Empire State Building I broadcast, quick, fast, to fuck up that ass Leave your brainless when I pull out the stainless steel Word life, son, oh, shit, it's real Oh, shit Oh, shit, 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 shit Ah, 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 shit, shit. Ah, 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 shit, shit. Y bueno, decía, no, todo bien, loco, compadre una bebida para la caña, porque estaba para cagar. Y bueno, decía así, puta, se tomaba la cabeza y decía, disculpa, y a vivir más, pues, y revisaba, y se llegó con alguna mierda de envase para su casa. Era un reventado, sí, güey, un reventado. Y miles de dinero en boletas por envase, que nunca cambió, y está toda la huepa un día, si se fueron a la mierda. Y cagando en bajón, y el carnet empeñado, ¿cuánto sabe cuánto vale el carnet? De repente valía 200, de repente 800, de repente no valía ni una hueá. Puta, pero será la cosa, pues, güey, así era Miguelito, pues, güey, así es la verdad del barrio 20, pues, güey, ¿qué le vamos a hacer, güey? Me vine liana del planeta de los simios, tipo, sírveme un whisky de 12 años, pa' mí los míos, tío. Hoy se jode el mundo entero, tu cantinero, yo caballero, bien. Sé que no eres un psicólogo, y aunque te suene a monólogo, estoy terrible, chato. Lo que más me ofrece es fresas y un baile del vientre, con una exótica lunática, que está locardi, os pince un bacardi, que pa' mí ya no hay un límite. No, no, no. Te puedo hacer un striptease en este estado, mi carnio está deleado y no me anima ni un polvo mágico. Oye, si eres abdemio, bueno, ¿qué diablos? Te veo doble, alcánzame en el baño, voy a pichar, soy un tripo de espacial, y mi flow es especial. Oh, sí. Yeah, yeah. ¿Cómo es? Dame otra copa, que sea un doble en la roca, ¿qué importa si soy un veo de modafucka? Se calienta mi boca y acabo pisando esponja, la bolfa mercera tiene un buen par de toronjas. Me morfa un cuchitril, un movimiento de pelvis, me queda el último tabaco. Tú en mi cajetilla de derby, mi dinero se esfuma, nunca es bastante. Salgo de los pas con los pies por delante, creo que por piante, mi hígado destila en chupi. Hermano, con este rostro no me invrupo ni una grupi, me concentré y no sé que ya no estabas. Creo que no debí haberme rascado las bolas mientras te hablaba. Debo olvidarme de ella, toma el vaso y dame la botella. Dime por qué la realidad no será tal cual como uno sueña, me embriago y qué, me apaña mi peña. Señor, sírvame otra copa, porfa, que necesito olvidarme de esa golfa. Hoy vuelvo a casa pisando esponja, ahora me morfa tanto una puta como una monja. Señor, sírvame otra copa, porfa, que necesito olvidarme de esa golfa. Hoy vuelvo a casa pisando esponja, ahora me morfa tanto una puta como una monja. Señor, por favor, deme un cóctel de borsario, acompañado con hielo y pastilla. Aparte de una silla, en un rincón solo apartado, encontré un amigo y marginario. Hablamos de todo y el pesado culiao me transmitió un mensaje lapidario, dice que estoy equivocado. Mi vida está disparatada, por eso no tenés nadie a tu lado. Puta la hueá, hueón, no sé si puedo evitarlo. Sé que soy vicioso y fumo demasiado. Vivo estresado, luzco del mejorado, no sé si pueda seguir y soportarlo. Vieja, estoy harto de levantarme a las seis y salir más temprano que la cresta. He ido con más de una puta y ninguna suelta al zapato ni me presta el orto. Señor, por favor, deme otro vaso y me transformo en un ente pálido y con un ojo más abierto que el otro. Cantinero, busco un jarabe con hielo. Después de un petardo, vengo y bebo, ya no hay nada nuevo, todo por el olvido. Comencé con un vino y hoy, vomitando en tu oído, descalzo ando, escaso perdido, sonando al vaso, lazo y paso. Desde la cama al estudio, desde el estudio al odio, del odio al hoyo y me siento solo. No, no es una mujer, es una perra cualquiera, un martini con lo que era un bikini y me desespera. Soy el que se mea afuera, espera, lleno la copa otra vez y te aburro, avísame, me sirvo solo, ¿no? Sigamos, estoy mareado y desesperado. A ver, cabrón, chico, ¿cuál es tu problema? Tengo mi hiena y todo viene hasta la cama y el drama, a mí la buen llama, sexo, no soporto hasta la mañana y pobre niña, sueño con ver la luz. Sigo en fiesta, bajo alcohol, rap y orquesta, litros de gesta, beber ya es la misión de cada amanecer, yo y fumo tan solo por placer, yo. Señor, sírvame otra copa, porfa, ya necesito olvidarme de esa golfa, hoy vuelvo a casa pisando esponja, ahora me morfa tanto una puta como una monja, señor. Ajá, 24 al 7, 24x7, soy mala compañía pa' tus noches de ocio, sangre fría, mis ocios no se frían, lo siento, tengo la mente podría, si un día me encontrara Dios, ¿qué me diría? ¿Qué? ¿Qué? Una herejía en cada track, poesía insensible con aliento a coñac, yo no pedí venir ni ser como soy, papá nunca usó un condón y aquí estoy molestando. El 0-4 dimos un salto, botamos el lastre pa' poder volar más alto, soy amargo, puro chocolate blanco, voy en polera de basquet y no marco ni en zanco, sueño con asaltar un banco cada noche, por aquí ni un MC va montao' en un porche. Yo no sé de bling, bling, de putilla, tengo las mismas tías viejas y una polilla en el bolsillo que me dice no hay crédito, te odio, me sobra mérito, trae pa' acá el folio, cretino. Como cualquier apuesto al ganador y vivo recuperándome de la noche anterior. I met this honey named Yolanda, you would not believe the things that I told her, she had potential so I thought that I would mold her, break it down son. You would usually see me and her around town, she had this way that was so sexy, every time I think about it makes me woozy, and her written was just so nice and juicy, plus a mind that you would not believe, no tricks up for Steve. So we dated, like Janet Jackson, we waited a while and waited and waited, I started to wonder would I ever get in it, finally the invitation was extended, with that I said, Mi casa es su casa, meet me at my pad tomorrow, about 6 o'clock, no question, the next day we kissing and caressing, before long we starts to undressing, with that I pulls out my pack of hats, she looks me dead in the eye and says, What's that? I said, don't tell me that you don't know what condoms is for, she says, yeah, but the average nigga, I love to hear this roar, and I said, I'm not your average nigga, no I'm not your average nigga, you can't get me, I'm not your average nigga, no I'm not your average nigga, girlfriend, I'm not your average nigga, no no, you know I'm not your average nigga. Change nigga, hey you coming, but your steps are too loud, standing on the corner, thought him was cool, change nigga. Deree a cualquier cosa por una fumada, por una fumada, estás bien, quién eres, por qué me persigues así, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Como comenzaría, cuenta cuantos lugares visitaría Con CH reiría, reiría, fumaría Lo mismo casi todo el día De seguro que allá escucharía, escribiría, rapearía Luego con versículos marihuana enrollaría En humo y rimas te envolvemos Dicen que los volados dependemos Muchos sufriremos de paranoia Pero sin huevo yo sabía Que todos esos culados que nos perseguían Panabueños nos querían Diez dedos repartiría Entre quienes creería A los que respetaría, con quienes rimaría No hay medicina, pastilla, puto medicamento Alguno que me pueda tranquilizar De no ser por ti, mi cabeza contra muros Yo tendría que golpear Fuma y problema, que más quieres que te cuente Tanta tensión y presión sobre mi mente Tanto roce y choque con tanta gente Hay mente tan diferente a la mía La rutina de mierda ¿Cómo no voy a querer un poco de hierba? Alcohol no me ofrezca hoy No sé si debo, estoy odioso Y seguro que me apianto Si bebo, quiero fumar Pasar el tiempo vacilando Estamos todos enrollados Y nos desenrollamos Enrollando marihuana Es rutina cotidiana Con demo o el sane Con la mente insana Locuras periódicas Crónicas del demente CHR Y cuánto cuento así aquí Por el 20 al lugar Llegar y saludar A la gente ¿Qué pasa? Vacilar un frital en la plaza Ni en peo ¿Quién me presta fuego? Esta noche me coloco Esta noche despego Entero, loco Quemando uno tras otro Con mi colega ya tenemos El cerebro roto Y la mirada roja Caminando en la cuerda floja El que deja La Biblia de mamá Se enoja Solo busco vivir Tranquilo hermano Al puro estilo de vida Jamaicano Déjame en paz Yo quiero fumar Llenar Mis pulmones de aire y continuar Déjame en paz Yo quiero fumar Llenar Mis pulmones de aire y continuar Y era el piloto de la torre gemela ¿Qué jugo de ayer? No sé por qué No me acuerdo Tengo solo la imagen del water En mi cerebro Un aliento cerdo Estoy mal Celebro un día lunes Sin motivo Un salido de por ahí Un mal parido Jodido Escribo Fenomenal Sin duda Pa' que te ponga A enrollar Vamos a echar Tanto humo Que hasta la vecina Se nos va a volar La cabeza La va a estallar Va a llamar A la policía Son las 8 de la madrugada Y estamos esperando Que abra la botillería Ya tú sabes Este día mi mamá no está Y yo regalón Y chao pa' atrás En el sofá Regándome otra fumada Como siempre en mi bola Creando líricas Pa'l Dine Que la única película Que me paso Es cuando voy pa'l cine Compete Inclínense Ya sabes a lo que vine A enseñarte Tu rap Está más que mi cálce Dine Tú solo observa mi meneo Solo mi rango Es el soldado En el infierno Y tengo versos Escondidos Entre parras Y guarras Y garrafas Litros Seguimos siendo Puntos Quiltros Tú sonríe No tengo la respuesta A todas tus preguntas Solo los recuerdos De los buenos momentos De la real punta Si esto no cambia Si ya hemos soportado Más de mil quilombos Y pleitos Y estamos de pie Carajo con bastardos Que se alucinan Si la lengua se lima Para escupinos Mierda Hoy ya sabes Paso por el trasero Con la peor caraña Vente y sana Lapis, papel, alcohol Y marihuana Y salto O sea lo que nos da la gana Ni cabe racionalidad Mal o macana Mira mi cara Duro me agrada Por eso de pie Antes de repente La ventana Armamos carana A mitad de semana Termino vomitando En un rincón de la pana Tengo al canasto Potrimo y la manzana La competia Estira la lengua Como rana Tengo su tocada Con mi caravana Y mi mal es mejor De mancianuro Y la ventana Quitamos el título De bicho Y lo ganamos Si no paro Los pasajes Y los libros Fue porque lo merecimos Nos caímos al frasco Pagamos el precio Vimos de cualquier forma Menos despacio Venimos al primo Cumplimos al mismo Y lo pidiamo Según la envidia La dejamos Con el uso Frustramos sus planes Gastramos a sus canes Mitad de nación Jugemos china A cargo de la horca Hasta ahora Nos fundimos en uno Con la flaca La sacamos barata Pero no intacta Tú ya sabes Eso ha reventado Corazón a la rastra Con costra Niño Desafía la muerte Combate No me importa nada Representamos al mal Traemos la energía Al micro Sobre todo así en texto Fue por estado vegetal Tirado tu pato Comito por pato Regresamos Con un injerto De simpatía Pirate la tecopa Si no te gusta Una mierda La que no importa No fuimos en tu garantía Día entero Abusando tu maría Le trajimos Lo que menos querían Sonrían Violencia Le brinco manseto Formamos un imperio Somos bichos Paríos en cementerio Los niños Olvidados del barrio Con caras sucias Y malas intenciones Los mamberones Nos cansan en nuestros planes Nuestros micrófonos Disparan agarraciones Bichas Arriba las manos Los mamás con los calzones Y quien pegaban Fue tanto fumar Me iba a maquear Tadamá Con cicatrices Te la decimos Tú haces de un 9 Que nosotros no decimos El vigente Jugando paranoia Escoria Cuento hasta tres Y eres historia Uno, dos, tres Así deshace Estúpido Con esta clase No se hace Se nace El vigente Jugando paranoia Escoria Cuento hasta tres Y eres historia Uno, dos, tres Con relación Así deshace Estúpido Con esta clase No se hace Se nace Así de simple Enverborrea Algo así De perro No sabes quién es Es Famila el rostro De Harry Potter Micro aberraciones La burla La mofa Si me paso películas Que sea de Steven Spielberg Me largo Echo en la mochila Un Ron Silver Aspirina No sirven con tres tacañas Doña Solo tira fumando Más coñas Da un cruel da Pela una cajetilla Y enrolla Préstame Boya Boya De Troya Gambollano Crew Chaos Paranoia Te quito el micro Y te doy un collar Chúpalo Fúmalo Trágatelo Enrollatelo Bichas somos los mismos Mi cabezcoa Monstruos del infierno Corre Salva tu pellejo Esas rimas tuyas Están en mi cuerno viejo Hola Que bien acaricia las bolas Solo la doña Demasiados polémicos Pa' llevar arriba el cráneo Una aureola Demasiados polémicos Pa' que el público Nos quiera y sonría Con esta entrega El día dejaría De ser fantástico Si no fuese porque Mis estrategas Siempre van por un poco De pisco y esprite Ya se los dije Este comité es la élite Yo nunca estoy triste Claro Siempre estoy con mi cuate El debo y el chete Fumando en unos cuetes Poniéndote corchete En los cachetes Así que bicha mejor vete Fumalo Trágatelo Enrollatelo Bicha somos los mismos Mi cabezcoa Monstruos del infierno Corre Salva tu pellejo Esas rimas tuyas Están en mi cuerno viejo Fumalo Trágatelo Enrollatelo Bicha somos los mismos Mi cabezcoa Monstruos del infierno Corre Salva tu pellejo Esas rimas tuyas Están en mi cuerno viejo Vengo salido del infierno De aquel vacío rincón Vengo bebido Y de mi hombro Bien abrazado el rencor De cuantos son basadas Aquellas historias pasadas Cuantos hablaban Soñaban Sin saber nada Escuchen cada línea Y todo se hizo nuevo Ya escribí abrazado A los dos lados del sueño Si la tinta fuese alcohol Soy el más borracho En esta cantina Mi amor es esta hoja Ver cuantos le da la vida Su cara pálida Sin contratiempo Enfrento al olvido Y hoy no existe caja Que no quiera bailar conmigo Esquivo los golpes De esta puta vida Escribo Pienso Y sueño Desde aquí arriba Una fumada me motiva Si es el mismo mundo El mismo cielo Mirado Desde otro punto A los que están Y el tiempo No los ha desaparecido A los que dejaron ilusiones Pero vienen conmigo A los que están ahí en la pana Fumando a diario Pa' mi peña Esto es pa' mi gente Pa' mi barrio Desconcertado Se hizo pensar en un futuro Olor a calle Sabor a báltica Sin peso alguno Rimas te apuntarán Con el dedo Gritando cobarde Las tuyas han quedado En el camino Botadas sin aire Cuidado con los mic Estos tipos son grandes Es la peña Esas gargantas arden Estoy en la calle Estoy en la calle Estoy en la calle Con mi club Estoy en la calle Estoy en la calle Estoy en la calle Estoy en la calle Con mi club Aunque sean contados Con los dedos Que sean reales Que sean leales Fieles Salud por ustedes Mis compadres En las malas Y en las peores Hoy los tiempos Se fueron Porque vinieron mejores Bendito sean Mis perros callejeros Su amistad Es un tesoro En este basurero No puede contra nosotros Ni el tiempo Ni la distancia Ni la diferencia Ni la circunstancia Ni nada Así es La verdad está en su mirada Si me hacía elegir Putilla Te quedai plantada Tantos recuerdos Me dejan cortos de memoria En cada rincón De esta postilga Hay una historia De verdad Caminar con estos tipos Es un orgullo Podría además ver si un zapote de lo tuyo Pero aquí hay mente La vemos de otro color Somos personas Ante que en sí Se pasa mejor Y el tiempo no acaba Todavía respiro El aire sobra Por la gente Que falta en cada suspiro Aunque el destino No juegue Pa' nuestro equipo Cuento con mi crew Mi peña Mapipo El aire sobra Estoy en la calle por mi club 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 Rap más hardcore que este aquí no verán a rap, apetamos a rap, estamos féticos, el peor peor que el culo del mundo se tiró. No es raro que en cualquier momento te quieran dejar caer, a todas cuantas hacerte perder, si haces un paso o dos hacerte re-roceder. Que cada especie más te tenga que oler, ver tus ojos merecer, hijos de puta, sé actuar, puedo hablar tan, pero tan lindo, que quererá verme enternecer. Emito los sonentos más tristes pa' cualquier cabrón es triste hacer, con mis amigos mis vicios, siempre listos pa' corromper. Yo han nacido MC, cada día un castigo, de los yo culiados más grandes y sucios hemos salido. Miguelito lo sabe loco, siempre lo supo, Miguelito dijo el otro, la huevon era bipolar, la huevon estaba cagao, que le sacó la movida, el ojo se la trajo a tu cara, la huevon a tu cara, el nombre ahí pa' todos los callos cojo. Miguelito lo sabe, la huevon me gusta, la huevon me gusta, la hueva le gusta de loco así, me cachera cuando estaba ahí así que no podía hablar así. ¡Ahhh! ¡Te has vuelto! ¡Jajajaja! ¡Chuchito! ¡Jajajaja! ¡Para acá! ¡Jajajaja! ¡El sueño de la pelota! ¡Si! Y Danilo se encargó de traer lo que necesitábamos ¿Y Danilo tenía las pelotas hoy día? ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¿Tenís para llamar igual? ¿Y vos tenís para llamar? A ver si tú no llegas a su momento En el que me di que no llegas a su momento ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Más pecador que la chucha! ¿Prefieres consumir droga o grabar? ¡Hermano, grabar y consumir droga! ¡Jajajaja! Bien, mira, esto es 005 ¡Ja! Nuestra vida es un verdadero circo Anoche me amanecí en una plaza A miles de MC le daba masa mientras vomitaba al lado de un banco Somos los mismos detrás del micrófono Somos cuatro, cinco, seis Aunque seamos cuatro No nos callamos frente a ningún maricón con pura cara de gay Que se roban las instrumentales del chete Para luego tirarla en vivo y resaltar Vale mierda, aquí se me van a agachar Mirando al horizonte Y él se me pone enfrente Tu bicha era muy rica Bailaba en la pista Pero usaba frenillo en los dientes No tenían un brillo Te lo digo en serio hermano Yo camino tranquilo aunque sea sin calzoncillo No los necesito porque me siento en un sillón Y tu señora Cuando tú te llevas a trabajar Toda la mañana me baja Encierre Aquí no hay cierre, no hay comienzo No hay proceso, no hay postezo Nada más que esto Camino de encalzo por la calle Caminando, saltando los charcos Un automóvil me tira agua Cuando nos paseamos en auto Es solo para pasar por el lado del charco Y que te llegue el chorro en la cara con chetumare Porque esto es arte, esto no es arte Esta movida es pa' mearte Pero pa' mearte la cara Quien se dispara, quien se prepara Quien me cane detrás del micro Cabrón chico machuca Ja, son tech conyectados con nitro Buena, queda esa y borra la otra Le ganó a la otra Le ganó a la otra Le ganó a la otra Lo consiguió el cuyo Yeah, hijo de puta Yeah, masivo representa el mal Me da con tu importe de mis bares Me represento, excepto En cualquier tarima o escenario Bien desde el valle al 20 en el barrio Rappiando, bien haciéndolo Como lo hago siempre Tener en diciembre rapeando un rato Estoy loco Con mi flow te represento un garabato No hago en esta base de bufía El masivo representa En una instrucción Aprendí aunque lo sea Me importa una mierda El masivo representa Tu mierda Y me cago en tus cerdas Esa obesas que prestan el culo Ella es culo Mi flow es que es el templo Haciéndolo donde sea Que un borracho Yeah, ya La carga de masivo Nadie comió completo Es por esto Por lo que te explico ahora Ves lo que hago Como lo como todas Sigo en esta rima A mil por hora Como un drac Ahora estoy pasando la tercera Y te paso para allá Estoy terrible volado Con el chiste que se rive en la muralla Que esta llena de báltica Venga Ahora estoy en la bola Fumándome un cigarro Parame, parame Yo no me paro Sigo haciendo rima Con el masivo Que hizo una tan incoherente Como la de mi amigo Lillo Eso que enrolla el papelillo Y fuma Porque el Danilo La culpa la tiene Y no se fuma Sequea No esta con sueño Pero igual sequea A fumarse otro pequeño Pequeño cigarros de pito Oh Eso es lo que dijo Lo hizo el José Lido Yeah Yeah Tu rap apuesta Como un peo del psicópata Ponme un beat Que yo soy un maldito acróbata del rap Puedes decirme algo Te demuestro cuanto valgo Te demuestro mi estrago En Santiago voy rimando Aunque yo va a cántaro Estoy aquí el sábado Valgo un rábano Estamos aquí Vámonos la remierda Fumémonos un poco de hierba Con maldad Como lo pide el crueldad Enróllate algo en Biblia Ese versículo de San Pablo Lo hicimos mierda Mi familia me odia Pero que más da Estoy haciendo ruido de huevo En la maldita pieza de atrás Compare Se me acaba el aire Compare Así que rapeo Me queda la garganta con sangre Pa' que lo entiendas Se acabó la pinta Dame un momento Esto es un flag Dar los recuerdos Con los tatuos Así como los guantes me vento Estoy cagado a la cabeza La neurona ya no me piensa Aquí un aplauso al huevo Que dale gallampa Es más chacha Que la pelusa El ombligo En fin, como te digo Mis amigos son enteros Corrompidos Después del sol El floripondio Jamás volvió a ser el mismo Es chulería Es descaro Tenemos el cinismo suficiente Pa' retratarnos con putas Y fotografiarnos por los pacos En fin, como sea La exposición en el público Me provoca asco Me meto los dedos en la boca Y termino angustiado Represento la bulimia La angustia Como sea Como te explico No sé si soy yo Mis colegas Cual de todos está más pa' la cagada Pero no me importa Me quisieron organizar una fiesta En fin, como se hace la vergüenza Mamá Mi alma no descansa Nunca ni descalpa Quiero vivir en paz Por favor Saca Dos ruedas Juega la ronda Representa a niñitos de mierda Crisis existencial Representamos el mar Crisis bipolar Es depresión endógena Soy la vergüenza mamá Lleva por teléfono Y me pide monedas Porque se quede para la playa En cambio yo todas esas monedas Me metería al espacio Por esa raya Abreía una cuenta De oro en la ñata Pues no me importa Porque pegate toda la plata en pura cueva ha jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué pensaba aquí? No, chupan, mía, maldad, chupan la bachala No va a sanar ¿Qué no hay más? En la base Amiso 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 Sí Puede que mi medida no sea otra Reincidiré sobre tópicos Pero rap lo que yo tengo es obra Como tiempo en maniobra Ideando tácticas codificadas En gramática depurada Al borde lo correcto Bailan son de combos y batadas Ven con lo que tienes Trae tus mierdas, todos tus berriches Tus putadas y tus pataletas Objetivos de una misma vendetta Cuento unos sectos, ese tío que está siempre alerta Sé tanto de semántica como de guachas Cuía escuática Confesor de kudum Relator anuncié la caída de Creso Partículas de cocaína no me hicieron flagger el seso Deboto de rojos y exceso Tengo la impetra Para hacer chistes de su iraquello Subir matarima Competir con peso está pesado Afianzado Por ser ancher y el bebé oloroso A cargo de los bits y los destrozos Cuando hay visto un coloso pasando piola En el carcord La mata o la iracunda El mochina a la justicia y corta la cabeza Muchachos hora del recreo Me tiene chato el ajetreo Diario el jaleo Trapeo porque pa' mi es necesario Vital así como respirar o ir al baño Como 365 veces al año en esta mierda Y de acá ya tu boca puta Produce y dale el paso Un nuevo recluta Nuestro estudio Tu PC Sea como sea es mierda Si es talento lo que escasea Te das cuenta Tu novia rapea mejor que tú Yo que tú Meto el cráneo en la tierra como avestruz Y aprendo a hablar con el culo Hay tanto MC nulo Que en cada farmacia deberían venderse a nulo Sin receta Payaso cierra la jeta Mi libreta repleta de letras Solo atribuibles a un poeta de la calle Con pro y contra Rap y talento de sobra Y lo que importa acá Así como hay damas y hay golfa Hay MC y hay entidad de amorfa Rapeando va Sofía Estorba Aquí va un kilo de mierda Pa' vos en dos estrofas Como dices A la misma mierda A la reconche de tu madre Chaito Que te vaya bien Un chulazo en el ojo A la reconche de tu madre A la reconche de tu madre Puede que mi medida no sea otra Reinciré sobre tópicos pero rap Que te vaya bien A la reconche de tu madre Tercera salto Tengo algo que decirte, pero igual que tus fichas estos calvos son de la muerte No evitan, como, los hidratos de carbono Somos una caña tal a la peor de las promos Si es tu vergüenza dicen, señora igual me perdono Yo el colmo de una profe, un poco de casa y jamás volvió Se han dicho que canje, venlo fumando y se van a morir de un cáncer Así es, a Miguelito le queda jugo pa' rato No me aparto, no me canso, no me chanto Tú si quieres puedes irte Sabremos divertirnos mientras tanto Con mis cabros levanto, el dedo pulgar en alto Somos bichos, salió de quieta en el asfalto Ha vuelto la aberración, recuerda que tenemos un pacto Maricón, si este micro te puede dejar manco Nuestra mente en blanco, ni con un kilo de talco Tal como lo dice el chete, va a meterte en un lío con este tío Claro, no va a quedar intacto Harto de tantos críticos, sonrío y junto a Miguelito Presento el disco más hardcore del 05 Muchos se preguntarán, ¿Quién es Miguelito? El niño enfermo del flow, maldito habitan tu espíritu Ponle play y deja lo que suene Cópiate el TCD, pone nuestra rima de Mickey en tu MCN Solo el producto del arrebato, Miguelito hurte el tercer impacto Un mal sin cura, del principio al fin carece de dulzura Maligno como un cáncer cuando procede, un elogio, una locura El encierro impropio rompió las ataduras Y esos líos los procura, sale y se vire en busca de ellos sin importar nada De pequeño podía arrebatarte los dulces y por ahora arruinarte el más bello a todos los momentos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque son buenos como Michael Landon y Flash Gordon Aprovecha el espacio como este no gordo A bordo de la peña los más grandes como el Big Ben en London Transistores con mi gente, el rap es sordón, tú eres sordo Mis rimas van al desnudo como en el porno bobo Presas que bailan frente al lobo, groupie Te deja groggy mi groovy, stupid new kid con frutti La peña y Goletti, escritores como Benedetti Traeremos la vedeta en forma de scratch como Red Medic Tíralo en tu frente, retírate para escribir primero, inspírate O por último piensa, ni raza, ni clase social a la mierda Mi rap es ciencia, poesía esquivando policías y balizas y balizas Street Violin' Soulja, fight like Shaolin Hiding in the environment, burn ya In the adversity, in the city, every place, tool ya Paranoia esta peña, las calles traen su huella Street Violin' Soulja, fight like Shaolin Hiding in the environment, burn ya In the adversity, in the city, every place, tool ya Paranoia esta peña, las calles traen su huella No sabes a quien te enfrentas, MCs que salen de cavernas Conciencia sucia y mente enferma Flow que emana desde grietas en la verma ¿Qué intentas? Voy por calles oscuras sin linterna Evitando pa' coir problemas Iré hasta donde me lleve las piernas A la mierda Sabes voy a arriesgar aunque pierda Si ganes porque supe hacerla Mira mi rap es una joya, una perla Observa Mamon' Soulja, fight like Shaolin Hiding in the environment, burn ya In the adversity, in the city, every place, tool ya Paranoia esta peña, las calles traen su huella Street Violin' Soulja, fight like Shaolin Hiding in the environment, burn ya In the adversity, in the city, every place, tool ya Paranoia esta peña, las calles traen su huella A ver... A ver... A ver... A ver... Tu rap es básico, así como uno, dos, tres Tu cuento mediocre, nadie te lo cree Yo entré y demostré, creo que es talento Y el micrófono quedó curao' con mi aliento En serio te corrompemos aunque vengas de un convento No dejamos caer en cualquier momento Va a perder la virginidad mentada al escuchar esto Un trago ya no encargaremos del resto La aberración es un deporte extremo Domingo, resurrección, ya veremos Donde vamos a ir a parar Sé que vamos a terminar Con caña para variar Y otra historia que contar La verdad es que deberíamos escribir un libro De como perdimos el equilibrio Y que se fumara como la Biblia Sí, claro, y tu bicha no se enamoró de mi voz Si rima un ton, no creo que me lo haya dado Dios El diablo escucha este track allá en el sótano Y espera verlo en directo tarde o temprano Si es muy dos sale un trozo de pulmón Escupo sangre y luego hago gárgaras con ron No nos veo solución Si jamás paramos Creo que teníamos más inspiración de la que pensamos Si se preguntan ¿Quién es Miguelito? El culpable del hardcore más perro que se ha escrito Mira, la verdad es que no sé de qué quieren que escriba Las cosas están así que más esperan que les diga Que la moviata, chori, que viva el reggaeton Amor, no a la droga hay que entrar en rehabilitación ¿Por qué mejor no te hacía un candado chino? Maldito equino de mierda, tengo instinto asesino cuando rimo Yo los lápidos sobre el ritmo MC a ver si adivino tus papás son primos Me lastimo su orgullo, mi rap es cruel Mi amigos de drogao prendidos con Duracell Pachuli no está, el articulao de Matel Mejor en sí que Pololo, solo al vale fui fiel Pero Andrés Viola, después si empecé a con él Decir, oh qué simpático ¿Qué? Hasta que tengo un micrófono Mi otro yo es de competir el bruto Y sepulto a tu grupo los mando allá del duto Dada ažel Dada ažel Dada ažel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!